This is a true Hollywood beat Baby, te agradezco que me dieras la oportunidad De ser feliz con alguien más Antes yo te buscaba, pero tú no querías Ahora quieres volver y no se va a poder Qué maldita ironía La vida da vuelta, flow carrusel Como la Mi King se quedó en el ayer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Ya no te busco, pero me salento como moluco Estás arrepentido y no te juzgo Ya no hablamos en mi idioma y no traduzco Se deportó el vaso, buscó un reemplazo Todo era un nudo, pero se soltó el lazo Cambié de cel y te bloqueé por si acaso Proba Ana María, polo, te cerré el caso Te saqué de mi mente El amor es ciego hasta que lo ves de frente Cómo sentir cuando en verdad tú no sientes Tú estás cancelada, pa' comer 20-20, baby Tú haces lo que sea por despecho Y yo lo que sea por dos fechos No me llames que estoy bien Que ni pa' coger ya te quiero a lo bien Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Tú te creías al final pero te quedaste single Te diré Klein cuando vi tu foto en Tinder Pa' tu cumpleaños pa' mandarte un vibrador O tendrás que resolverte baby con el finger Porque estas manos no te vuelven a tocar Lo de nosotros se merece un funeral Si estás caliente me puedes llamar Pero sin envolverte que no va a funcionar A causa de tu pichadera estoy en otra era Lo saqué de mi ferretería no hay madera No hay madera que hablar Por más que trate y quieras hablar Directo a la papelera Se acabaron la cucha y la valencia Mi desamor viene de tu procedencia Sin calentón se vuelve humo la fogata Y no te encojones si mueves con otra gata Nada Ahora quiere volver Y no se va a poder Ahora se va a joder Ya no te quiero ver Pues conmigo a tu tiempo no pierdas Estás perdida baby Yo no creo que entiendas Si me dejaste Tú solita fuiste a matarte Ya no quiero saber nada de antes No importa lo que pueda pasarte Y ahora quiere volver Volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Nada Oh baby Si suelmelo Vení tus bares baby Vení tus bares baby Crisos Oye Nada Quien suele